Hola, buenas, aquí andamos nuevamente Hola, buenas, buenas Buenas tardes mi gente Aquí andamos otra vez más Buscando a Niña María Aquí la encontramos Venimos de parte de un suscriptor Bueno, de unos suscriptores Porque son varios Porque son varios los que nos han Mandado hacer esta bonita Labor Como lo es Venir a buscar a Niña María Para poderle Hacer llegar el apoyo Que los suscriptores de buen corazón Han dado Para poder mandarle nuestra vuelta Aquí y acá Gracias, gracias En cama ya tienes Tocorosis Tienes Tocorosis tu hija Cuántos años tiene tu hija Tienes de 77 77 años Y es vida también O sea que prácticamente Prácticamente tú trabajas para ella Y es una de ellas De que cuando Dios me socorra Le doy un gesto Todas las heridas A las que la cura La que la cura Día y la noche La cura Así que con este corto video Nos despedimos ahorita Pues vamos a seguir Estamos esperando aquí El suscriptor pues Nos contacte Pues ya estamos aquí Ya se le llamó Bueno A los suscriptores Estamos esperando Hacer posible La ayuda Gracias al canal de aventuras Con todo en usa Así que nos despedimos Un ratito Volvemos con otro video Luego Aquí andamos Haciendo una encomienda Pues nos Un suscriptor Nos ha mandado Hacer la ayuda A la niña María De 99 años De edad Pues ya le fuimos A comprar unas medicinas Ahí Le fuimos a comprar Unas Unas vitaminas También Damos gracias Ahí pues Por Por esa ayuda Que los youtubers Canal de apoyo Que se han Dado la tarea Del apoyo Para Para la abuelita De 99 años De edad Así que por aquí Andamos Ahorita La vamos a dejar A su puesto Ya fuimos A hacer la compra Ahí vamos A dejar A la abuelita Siento muy feliz No crean Como me siento feliz En mi corazón Pueden ayudar A la abuelita Ella tiene 99 años Que bendición Llegará A esa edad Ya yo le digo A Camarola Que yo quisiera Llegar a esa edad No crean Este 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 reliquio Llegará a esa edad Una bendición De 1923 De 1923 Padre No es fácil Ya tiene una buena década Ya tiene Buena década Su hija tiene 73 73 años Tiene su hija ¿Sí? ¿Sí? Bueno, gente Como ven Así es la vida Ella se ha sabido cuidar En la vida Para tener esta edad Por Dios Ella puede ver bien Y ya puede Miren Miren Me traban los ojos Yo ya no puedo ver Yo podía Adelantar el de manto Ajá, adelantar el de manto Más antes cuando andaban las dos Imagínate Yo que tengo 31 años Y ya no veo Todavía Puede caminar Puede coser Coser Imagínate Las males De San Francisco Tiene macho Bueno, nos despedimos Con este corto video Aquí Aquí nos despedimos Miren La venimos a dejar Donde la encontramos Otra vez